Sí, va a ser un partido muy duro. Los dos nos jugamos cosas diferentes. Ellos quieren sumar porque quieren salir del fondo de la tabla y bueno, nosotros en busca del objetivo que siempre hablamos. Sí, son partidos decisivos donde no hay margen de error, donde las cosas que hemos hecho mal no se pueden volver a repetir. Entonces tenemos que estar bien concentrados y bien metidos en lo que tenemos que hacer dentro del campo. Así que bueno, hay que tener la tranquilidad necesaria. Si el gol no llega, con esa paciencia ir a buscar hasta los últimos minutos. No, preocupación más por nosotros mismos, por seguir haciendo cosas, por seguir mejorando. Seguro que siempre se analiza al rival. Sabemos que tienen con mucha hambre de revertir la situación que están viviendo. Pero bueno, más allá de eso, nosotros somos locales. Tenemos que pensar en nuestro juego, en tener esa contundencia y bueno, esa paciencia necesaria para poder abrir el marcador. ¿Pácil? Sí, lo que estamos buscando. Creo que el último fin de semana lo hemos tenido. Por ahí no lo veníamos haciendo mucho en los anteriores y eso no costó algunos puntos. Pero bueno, era un tema a mejorar. Creo que se hizo bien y bueno, cuando hay que defender, hay que defender también. Sí, bueno, creo que juegan el viernes ellos, así que vamos a jugar con resultados puestos. Así que más allá de eso, lo primordial es que tenemos que sumar a tres, porque si no sumamos a tres, se va a hacer muy difícil que podemos llegar a esa final. Sí, seguro. Los dos estamos, tanto Garcilaso como Bancayo están ahí peleando, entonces cualquiera que gane va a sumar y eso por ahí va a ser perjudicial. Si sería un empate mejor, pero bueno, nosotros solamente pensando en lo nuestro, en ganar el partido y bueno, si nos toca ir a definir a Bancayo, hacerlo de esa manera.